Hola, soy Jorge Escobar y voy a hacer una prueba más de síntesis de voz usando Python. Esto es una herramienta que voy a usar para darle voz a la Wi-Fi AI. Estoy probando con Elena, mujer argentina, pero le estoy pasando un texto que considera el acento argentino. A ver, ¿otra vez me equivoqué? Ahí va. Hola, Che. Espero que estés bien. El motivo de mi correo es que tenemos tu data en nuestra base y actualmente hay una posición de Java Divelapar disponible. Me preguntaba si te interesaría la posición. Es una posición que estamos manejando de forma híbrida en la ciudad de Guadalajara. Si te interesa, por favor házmelo saber enviándome tu CV actualizado por este medio y contándome tu expectativa económica. Que tengas un buen día, loco. Ahí está, ya quedó.